Mancon 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 Que estás de la peña Joputa No, 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 no Exagerado Pues como el puja antiguo Vamos, vamos Donde te hemos dicho Va Venga Cada kill es un punto Vale O sea que A ver A los colegas rematar Si es de lejos Yo los voy a intentar rematar Si es de cerca Pues igual no Vale, tío No veo a nadie Nos cae gente En este de aquí, ¿vale? En amarillo Si Y por esta zona Parece que va a venir También gente ¿Veis suerte? Está loquísimo Tú vas a jugar con Con DMR, ¿no? De momento llevo a mi 4 Se cae ese Vale Si ves un cerrojo Yo tengo una MK Si quieres Vale Aquí tienes una BAU ¿Te ha hecho daño? Sí Aquí tienes M4 Llevo BAU Tengo culata de M4 Si quieres Vale Mira larga no tengo Tengo una por 3 Porca miseria Pocho loot, ¿eh? Poquito Tengo culata de M4 Vamos a lootear las de arriba Rápido Venga Aunque sean estas Antes que venga la zona Tengo Tengo una Bocaccia Si quieres Ni humos, tío La Bocaccia no hace falta ¿Te hace falta o no? No, no Como llevo uno Y por tomar que falco Vale Llevo ni Ni punto rojo Ni por nada llevo Vale, les veo rotar Por aquí a estos Por amarillo Y llevo 3 Si necesitas Llevo 3 No pone nadie, ¿o qué? Has muerto a alguien al principio Esto va a ser Empleo aquí Si quieres Vale Joder, tío Que pocha miras, tío Mira, un humo Freno de cañón Llevo ya ¿Quieres que looteemos rápido El de arriba? Mira, están dando tiros por ahí Este de aquí Espera A mí me falta Lute por aquí arriba No hay nada, no hay nada Ya lo he mirado yo, tío ¿Ah, sí? Vamos a hacer estas casas de aquí Hay tiros por arriba O los podemos cortar ¿Has looteado esto o estaba looteado? Esto no Acabo de entrar yo Eh, ¿pasos? Creo que no eras tú, eh Vale Sí ¿Verdad? Te veo, salta Zumba Voy, eh Buena Estoy fallo, ¿eh? ¿Esa piña? Nada, nada Era suya Vale, luteamos rápido Y nos vamos, eh ¿Cómo lo has visto? ¿Eh? ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo lo has visto a quién? A este No sé, estaba ya asomado Y el que no veo es el de abajo Había otro, eh Sí, el que has tirado, ¿no? Sí Le he tirado por aquí No Aquí está Vale, mira a ver si tiene por dos No, sí ¿Sí? Sí, sí ¿Te pillas tú? No, no Yo ya tengo Vale, vámonos Vamos hacia abajo Por donde hemos venido Vale Tendría que haber boosteado Ahora boosteamos aquí Una por tres Fetida, tío Antes te has saltado una por cuatro Buah, oputada De hecho, la cogí yo Digo, coño Ha pasado Por delante Y no la ha pillado Ya tendrá Me gusta Podemos que haya gente Entramos en cada habitación Aquí no Muchas gracias por la sub, tío Muchas gracias Muchísimas gracias, tío Por esa sub Estoy Te ha mandado una sub Estoy mirando para arriba A ver si veo esos tiros Ha looteado Lo hemos looteado nosotros Esto, cabrón Ah, vale ¿Hemos caído aquí? Vale ¿Hemos caído? Claro Se han cargado al A el NIC ¿A el NIC han matado? Creo que sí Lo he visto tirar Que lo han tirado Después no me he fijado más Podríamos ir cruzando, eh Buah, chaval Qué zona Boosteate y vámonos, tío Sí ¿Estás? Me gusteo Hay que ir para amarillo, tío Empezamos con la lavita Ah, esta es pequeña Oja Prepara los umeds Rasquiño Buah, jopeta Hay gente en cuenca Marca naranja Vamos para zona primero Y cortamos ahí Un millón de espada Quédate Nos vamos a comer a alguien Un millón de espada No estamos mal aquí, eh No Pa' esperar Si viene gente por aquí Tiene que venir gente ¿Qué pasa, Perfi? Este torneo os dejo ganar, manco No, Héctor, tío No sé si Perfi juega este torneo Oye, me voy a quedar yo aquí, ¿vale? En esta esquina ¿Te quedas tú más por ahí, Oliver? Sí Y no deberían de verme mucho ¿Están haciendo la rata fuerte? Pero fuerte Buah, 33 personas Esto en el siguiente círculo Va a ser La matanza de Texas, ¿eh? En cuanto no me nada Acuérdate cuando acabemos de hacer Pantallazo, ¿vale? Sí, sí Vale ¿Quieres cortarles? Joder, estarán Se están con alguien de atrás, eh También Sí Estarán mirando dirección 15 Estos de aquí Vale Cuidado, ¿eh? Voy a mirar los del carro de izquierda Pero los veo, los veo por aquí, Oliver Mi marca, en el amarillo Al lado ¿Al lado? Sí, sí, sí ¿Al lado tuyo? Igual Tío, puta por tres Está aquí el tío Vale, pero yo escucho Pasado cerca, ¿eh? Tiene el náquen He cortado el náquen Que ya sos, ¿eh? Junto adelante ¿Voy? Ha tirado El náquen Y el compañero va a rotar Has tumbado, ¿no, tú, verdad? Sí, sí Directo Pues a este sí hay que cortar Vamos para atrás Si quieres Pillamos zona Tío, que mierda Era por tres, tío De verdad, macho, tío Buah ¿Cómo vas? Voy ¿Tienes casco aquí del 2 Si necesitas? Ah, sí, voy bien Están tirando a uno Para arriba Vale Vale, María Falta un poquito Del 7 Si acaso Cochila de zona Aquí Voy con el 3 Creo que Pierre está aquí Cochila Putada, tío La puta mira del 3, tío Bajo, ¿eh? Este es de la izquierda, tío Ah, lo veo ¿Dónde? Naranja Izquierda 350 Fuera ¿Por ahí? Vale, veo Por aquí, ¿eh? Sí, sí ¿Se mueven? ¿Dónde? Por aquí Nada, remates, dejaré Bueno Voy pa' zona, ¿eh? ¿Ves al buen chá? Se va por naranja Mira como pa' derecha Vamos juntos, ¿eh? Aquí tienes pistola de humo ¿Eh? Puede venir bien Si quieres humo te lo doy ahora Tengo, tengo Tengo cuatro Vale, cuida aquí Hay que cerrar Hay que pillar esto, tío Bueno, no los hay que pillar ¿Me sigues? No Esto de aquí molaría Amarillo Me gusta Vale Estamos tardando mucho, tío Aquí delante Los de delante Los de delante Vamos, vamos, vamos Son nuestros, ¿eh? Tienen que estar ahí Lo veo ¿Dónde? ¿Ahí? Un poco risky Si nos acercamos Les pillamos la espalda Nada, tío Méteme un humo Si puedes, tío Voy pa' atrás Mete más humos, Oliver Vale Espera, sigo, ¿eh? Cuidado, cuidado La peña, no No, tío Se puede Se puede Buena, me pido pa' abajo, ¿eh? ¿Rotamos pa' la derecha? Sí, o pa' la izquierda Igual No tú quieras Por la izquierda Es muy arriesgado Tiene que tener una piña Pa' la derecha, vamos Aquí no estamos Es mal, ¿eh? Dentro estamos Ahí quiera la esquelis ¿Humos y muro de las casas? Yo creo que incluso Sin humos Están en amarillo justo O sea, le tiro humos a ellos Vale Cuál buena vida, tío Qué suerte he tenido, chaval Qué puto susto me ha dado, tío Me lo hubiera comido, ¿eh? Sí, sí ¿Vas pa' la casa? Sí Voy, que sea lo que Dios quiera Pida el muro Tengo gente aquí Y me apunto Sí, sí, pillan a por seis En amarillo, ¿eh? Vale Yo clean Clean, zona Tío, tío, por aquí ¿Por dónde? Coño, no marca Detrás de esta Vale, los team con los de amarillo A ver si les veo venir Tío, no doy ni una Naranja Amarillo, perdón Tiene que salir Está por aquí He tirado uno Vale, voy Lo veo arriba Aquí he tirado uno Detrás de esto Vale, meto piña El de amarillo, tío Aquí es naque Ahí Oliver amarillo Vale, vale Lo va a revivir Meto fuego O sea, es suerte Espera Justo detrás de De la caseta No tengo nada He gastado todas mis piñas Joder, tío He tirado uno Otro aquí Por aquí Por aquí Por aquí, por aquí Amarillo Los de las casetas Salen No Me tengo que mover de aquí Vale Vengo safe Estás solo tú ahora, eh Vale Buena No hago disparo, vale Que no saben que estoy aquí Lo tienes por aquí Por el humo Tienes que matarlo Buena, buena Los tengo delante Los dos que nos quedan Me vienen ¿Puedes dispararles? Hacia arriba mío Hacia arriba mío Ha tirado uno Vale, vale Por aquí Buena Vamoo Chavales Buen chesita Buen chesita All these haters mad Cause I'm finally in my bag Flexing all my purpose And all my bitches bad But running up a check Counting commas in my jack Throwing all these racks I don't ever check the tag Que Que Florida hashtag Perfect